Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas y afines, soy Juan Lux, esta vez en OFF, y esta es otra entrega de Aprenda de Visual, videos con fines estrictamente educativos, diseñados para todos ustedes. Hoy les vamos a hablar de los movimientos de cámara, pero antes que nada debemos preguntarnos, ¿es necesario mover la cámara? No, no siempre. De hecho, hay muchos directores de cine que dicen que la acción tiene que suceder dentro de la escena y no necesariamente es la cámara la que debe moverse. Pero vamos a estar claros, no es tan fácil mover la cámara como parece. Pareciera que estamos demasiado acostumbrados a agarrar la cámara y como hoy en día son tan livianas, nos da la ilusión de que lo estamos haciendo bien. Pero cuando hay mucho movimiento y no es necesariamente profesional, la gente pierde el interés en tu video. Total, nadie quiere que le muevan la cabeza y se la batuqueen de un lado al otro, y a veces, francamente, no es necesario. Se lograría mejor efecto simplemente dejando la cámara estable y dejar que sean los sujetos los que se muevan. Así, y dejarla quieta. Ahora, si lo que queremos es generar angustia o ansiedad, quizás sí queramos generar movimiento y dinamismo. Y de paso, de eso se trata este video. Pues entonces, vamos a moverla. Lo importante es saber cuál es el efecto en particular que deseamos lograr. Queremos describir una locación, acompañar a un personaje, hacer una toma subjetiva de un sujeto en movimiento. Así que no siempre es necesario el movimiento, pero sí es muy útil a la hora de transmitir emociones. Comencemos pues a darles sus respectivos nombres y vamos a ver algunos trucos para quienes no tengan las herramientas idóneas y tengan que inventarse una. Todo eso y mucho más en Aprenda Audiovisual, por aquí, por YouTube. Uno de los movimientos más utilizados es la panorámica, también llamado simplemente paneo. Se refiere al giro que realiza la cámara sobre su eje, ya sea sujeta a un trípode, a un monopié o incluso cámara en mano. Este movimiento es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Estaríamos hablando del paneo o panorámica horizontal. Ahora bien, debemos aclarar una vez más en mi mejor acento español, que cuando se realiza un movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, nuestros amigos españoles lo llaman panorámica vertical. Pero aquí, en esta parte del continente americano, lo llamamos por su nombre en inglés, tilt. Más específicamente, tilt up y tilt down. Veamos algunos ejemplos. Este movimiento equivale a una mirada de un sujeto para observar un espacio de abajo hacia arriba y viceversa. Pero a veces, queremos que la cámara tiemble, y para eso nada más apropiado que la cámara en mano. Ahora bien, si su escena desea capturar el movimiento y la angustia de una pelea, un atraco o simular un falso documental, nada mejor que tiemble usando la cámara en mano. El travelling, que significa el gerundio de viajar, es decir, viajando, es mover la cámara en el espacio tridimensional. Es decir, un travel in funciona para acercarme a un sujeto o a un objeto, y un travel out para alejarme de ese sujeto u objeto. O sea, sería mover la cámara como hacia adelante, o hacia atrás, y también lateralmente, lo que muchos llamamos un movimiento side. Ahora, usted escuchará el término dolly, que no es más que poner a la cámara en una especie de carro, o ruedas, o sobre unos tubos que simulan las vías de un tren. Y eso es solo para poder realizar esos movimientos con la mayor suavidad posible. El próximo movimiento sería el movimiento óptico, es decir, el movimiento de zoom. Y a muchos se le paran los pelos cuando escuchan decir que el zoom es un movimiento, y probablemente tengan razón. Pero sí hay un recorrido de las diferentes ópticas del lente llamado zoom, que como pueden investigar, es un lente u objetivo de distancia focal variable, es decir, aquellos en los que se puede variar a voluntad la distancia focal, y en congruencia el ángulo de visión, manteniendo el plano imagen en el mismo sitio, pero dando la apariencia de un movimiento. Una vez más, gracias Wikipedia. Cuando hacemos zoom in, el objeto o sujeto parece acercarse, y el zoom out, la imagen parece alejarse. Lo cierto es que el zoom es menos realista que un movimiento de dolly, porque nuestros ojos no pueden emular dicho efecto visual. Se suele utilizar el zoom más en televisión y en algunas películas de cine. Su utilización es más inusual. A no ser que sea en momentos graciosos o dramáticos, o con la maestría de un Stanley Kubrick en su película Barry Lyndon. El siguiente movimiento de cámara, aunque no tan común en los videos estudiantiles, es el movimiento de grúa. ¡Gracias! ¡Gracias! Si bien no son tan recientes la utilización de grúas como muchos creen, en el presente han alcanzado una sofisticación maravillosa. Puedes hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo y colocar la cámara en diferentes ángulos y sobre todo llegar a sitios de muy difícil acceso. Recordemos que las cámaras livianas tiemblan y la estabilización no suele ser buena. Y si pueden tratar de utilizar un estabilizador de bajo precio, hay muchos de los que llaman gimbals, como por ejemplo este casero que hemos visto en YouTube y realizado por un chico muy divertido. El gimbal, conocido en castellano como la suspensión cardán, por alusión a girólamo cardano. Este mecanismo que llamamos la suspensión cardán o gimbal es un sistema de estabilización muy cómodo y que nos va a ayudar mucho a conseguir planos cámara en mano sin tanto merequetero. También tenemos el steady cam, que va desde un simple tubo con un agarre para que la cámara sea más estable o un equipo muy sofisticado que se coloca en todo el cuerpo para manejar cámaras grandes. Incluso, hay gente que se dedica solo a hacer planos steady porque es complicado manejarlas y son muy pesadas y aparatosas y hay que estar muy en forma y ser lo suficientemente fuerte y atlético como para poder operarlas. Bueno, llegamos a ese punto en que les comienza a molestar cierta parte de su anatomía. Voy a aprovechar y decirles desde aquí su próxima asignación. Por favor, no se limiten a cortar y pegar porque eso no les luce. Coloquen sus referencias, su bibliografía y no se limiten a buscar exclusivamente en Wikipedia. Por favor. Voy a colocar nomenclaturas en inglés y ustedes se encargarán de traducirlas. Hablando de nomenclaturas, esta sería la asignación número 5 y pueden entregarla tanto en PDF o Word, tres cuartillas, letra 12, uno y medio de interlineado y para quienes prefieran hacer un corto video de tres minutos de duración, también pueden hacerlo. Por favor, busquen otros ejemplos de los que yo ya les puse por aquí. Y así me despido, los quiero mucho. Saludos del INET. Que se mejore pronto. Hasta la vista, baby. Y aquí les dejo las cinco preguntas del quiz. Primero. Whip Pan, traducido como barrido de latigazo. Segundo. El Dolly Zoom. Tercero. El movimiento de cámara, conocido como arc. Cuarto. Movimientos combinados. Y para terminar, cinco. ¿Cuál es la diferencia entre el zoom óptico y el zoom digital? Bueno, los dejo. Investiguen. Esta ha sido otra entrega de Aprenda Audiovisual por YouTube.